El hecho de que esta persona fallecida ha sucedido el día miércoles en la hora de la tarde, por un llamado telefónico de un familiar, de que arriba al domicilio para visitarlo, y bueno, le encuentra fallecido al señor. En ese momento se comienza a trabajar, se pone conociendo la fiscalía, y bueno, aparentemente databa de varios días atrás del fallecimiento, por eso fue imposible retirar en el momento el cuerpo, labor que llevó hasta el otro día, en hora del mediodía, recién se pudo, luego de un protocolo, levantar el cuerpo y trasladar hasta la morgue judicial. Comisario, ¿qué se presume? ¿Habría sido una muerte natural? No, no sabía decirle, pero aparentemente sí podría ser una muerte natural, y por eso la fiscalía lo ha llevado hasta la morgue. Una persona de 60 años de edad, ¿esto es correcto? Sí, persona masculina, mayor de alrededor de 62 años. Comisario, hubo un procedimiento también en Villa Yacanto, cuéntenos. Eso ha ocurrido, sí, en la víspera, en la tarde, en un procedimiento, en una hora de agarramiento, en busca de elementos sustraídos, de algunos hechos que se están investigando de tiempo atrás, se arriba a un lugar, y bueno, se fue negativo en cuanto a los elementos sustraídos, pero sí se encontraba en la caja de cartón una cantidad importante de picadura de marihuana, la cual se solicitó en breve, solicitó la colaboración del FPA, arribó al lugar y se surgió al secuestro, y la fiscalía en ese momento ha ordenado identificar y fichar al propietario del domicilio, y bueno, a continuación se está de libertad por el momento. Comisario, ¿hubo alguna otra novedad en estas últimas horas? ¿Una detención de una persona en San Rosario Colomuchita? Sí, eso le ha ocurrido también el día miércoles, en una hora de la tarde, en un control vehicular, se han encontrado los efectivos policiales trabajando, pasa un vehículo muy rápido y continúa a asomar, si no se detienen en control, he seguido con el policial y a unas cuadras del lugar, hacia Santa Rosa del Río, se introduce en un patio de una casa el vehículo, y ahí se puede tomar el dominio, luego se ha chequeado, arroja como resultado el periodo de secuestros vehículos de la ciudad de Córdoba, se pone en conjunto la fiscalía del Río Tercero, la cual ordena el secuestro del vehículo y la detención de su ocupante. El casalzón mayor de edad, masculino, permanece alojado en alcaldía de embarque.